Porque el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet habló en las últimas horas con el programa Santuiseña de Canal 4 y se refirió a la detención de su esposa. Dijo que Yanina Troches se entregó y culpó a las autoridades paraguayas de perseguir a personas inocentes. Espero que salga a la luz quien se ha perseguido todo este tiempo a una persona inocente, solo por ser mi mujer. Espero que con los abogados se pueda demostrar la falsedad de los delitos por los cuales la quieren imputar y que es claro que no es ninguna delincuente, que los delincuentes son los paraguayos que tienen a cargo de ese caso por perseguir a una persona inocente. Pero bueno, esa estrategia se les va a caer muy pronto. Yo me encargaré con mis abogados después de esto que mínimo destituyan de su cargo a la jueza y al fiscal. Ella decidió irse a entregar a España, resolver su problema. La policía no hizo nada. Yo me río con los farsantes de esos que salen en la tele diciendo y no sé, haciéndole creer a la gente que gracias al trabajo de la policía y el intercambio de información y bla 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 se logró detener a mi mujer. Pero bueno, mejor que respondan cómo llegó ella a Dubái con su propio pasaporte, con su nombre y se fue a España. Le pido perdón en público a mi mujer por tener que pasar todo esto y perdón a toda su familia y la mía por la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!